La ministra Amate Muchas gracias por estar esta noche con nosotros Gracias a ustedes Bueno, ha sido 24 horas muy intensas, muchas reuniones, la interpelación de por medio, muchas entrevistas posteriormente Y ahora viene de una con el presidente Sebastián Piñera que le dio su público apoyo en el día de hoy ¿Le dijo algo más? ¿Algo que cambiar? ¿Que quedó en evidencia luego de la interpelación? ¿Se habló? No, bueno yo después de la interpelación me fui anoche a La Moneda, que había una comida de fin de año Estuve un rato porque me fui justamente a un programa Pero fue muy emocionante porque me recibió de pie con un abrazo muy grande Me dejó muy bien y me convió a su mesa y comimos un ratito juntos porque después tuve que irme Y por lo tanto tengo la tranquilidad del apoyo y de haber actuado correctamente Y por supuesto que él jamás ha dudado de que yo lo haya engañado O que pueda haber una mentira entre nosotros dos y en la relación que hay Yo como ministra con el presidente ¿Y la reunión que se obtuvo hoy no hubo ningún replanteamiento en algún área que pueda estar subexplotada? Por ejemplo comunicacionalmente de manera que no se produzca el fenómeno de falta de información Que alegan algunos alcaldes, por ejemplo ciudadanos en general No, la verdad es que esta es una reunión bilateral Que estaba ya programada con cinco o seis días de anticipación En donde había tres temas concretos Que era el borde costero El tema de aldeas campamento Y el tema de la nueva norma sísmica La verdad es que como ustedes saben el presidente Le gusta interiorizarse de los detalles de cada proyecto Y nos pidió y le explicamos, le pusimos Y nos preguntó cómo estaba la reconstrucción Cómo estaban los parámetros Y seguimos en los temas para los cuales habíamos sido convocados Bueno yo le he escuchado ministra en diversas entrevistas Como decía al comienzo que la interpelación no dejó prácticamente nada Usted había dicho que era una buena oportunidad para expresarse Para que la gente conociera tan bien Sin embargo señaló que el mismo diputado de la Torre no se preparó lo suficiente Que se centró en los 100.000 subsidios, etc. ¿Le hubiera gustado dar a conocer a la población a través de esta instancia Más detalles de lo que se está haciendo? ¿Quedó algo? Mire, me habría dado, la verdad es que me habría encantado Que hubiera sido más bien una discusión, una conversación Y no lo duro que fue Pero también quiero mirar hacia adelante Esto pasó ayer Mi primera preocupación son los damnificados Y voy a seguir trabajando intensamente Por los vulnerables, por los damnificados Y esa es mi primera preocupación Pero la pelea ha seguido con el diputado de la Torre en el día de hoy Incluso usted lo enseñó como perdedor en alguna publicación Así es, pero sí ¿Por qué? ¿Está sentida? ¿Está dolida con la actuación del diputado? ¿Cree que fue más allá de sus atribuciones? Mire, la verdad es que yo había tenido una muy buena relación con él Porque lo había invitado al ministerio a participar en un consejo asesor Que funcionaba desde marzo y él iba todos los lunes Y lo acompañaba a su región En fin, teníamos una muy buena relación Y por lo tanto me sorprendí con la forma Pero, mire, cuando uno está en esto es sin llorar Y yo quiero mirar para adelante y dar vuelta las hojas Y olvidarme este tema ¿Y usted la prepararon especialmente para el diputado de la Torre como interpelador? ¿Es conocido su carácter? Es conocido su carácter y me... Y por supuesto que me dieron consejos respecto de eso Y además, más que prepararme porque, como le he dicho El presidente es tan exigente De que los ministros tenemos que estar preparados para dar examen con él permanentemente Por lo tanto, uno está como habituado ya a tener los resultados, las respuestas Pero vi interpelaciones anteriores, de otros años, del gobierno pasado Y la verdad es que ahí pude verificar de que eran muy duras, muy agresivas Así es que, de alguna manera estaba preparada para ese escenario Ahora, una cosa es prepararse y otra es vivir Ahora, yendo al fondo ¿Usted está consciente de que era necesario entregar información en torno a la reconstrucción? Por supuesto, y que fue la manera en que se llegó a esta interpelación Por falta de información, efectivamente A ver, yo creo que sí Había... Yo creo que el tema de los mineros Que concentró todas, todas, todas las mentes de nuestro país Y con toda razón Era la preocupación los mineros De eso vivimos todos los meses muy preocupados Era evidente que en ese tiempo no hubo comunicación posible Sobre los avances del terremoto Sin embargo, nosotros, por supuesto, que seguimos trabajando día y noche en eso Y, por lo tanto, yo creo que se produjo un vacío de comunicación Pero no con las personas de las familias damnificadas Con quien nunca ha detenido nuestra comunicación Yo el 40% del tiempo estoy en terreno A mí me gusta estar con las familias Me gusta ver sus problemas Me gusta escucharlos Ahora, en cuanto a la ciudadanía en las zonas afectadas Por ejemplo, en el video vivo hay una encuesta que dice Que el 63,8% de la población Dice que la reconstrucción ha sido más lenta de lo esperado Un titular del diario El Sur de Concepción La ciudadanía acusa lenta reconstrucción en el día de hoy Por lo tanto, hay un sentir que va más allá De lo que puedan pensar aquí en Santiago La clase política específicamente Sino que la gente que resultó afectada por el terremoto A ver, lo que pasa es que Evidentemente que para cualquier persona Que fue damnificado Al día siguiente del terremoto Y el día subsiguiente del terremoto Todo de ahí en adelante va a ser lento Porque perder la casa, perderlo todo Y cambiar de condición a una aldea O a una media agua Es muy duro O irse de allegado a otro lugar Y por lo tanto, cada día va contando como un problema Pero también ellos entienden Y yo he hablado con muchas familias Porque recorro de que aquí no existe la magia No hay cómo reconstruir Y a lo mejor hubo un problema de expectativa Pero nosotros asumimos en marzo Aún a 20 días después del terremoto Llevamos 10 meses Y en 10 meses hemos entregado 100.000 subsidios Lo que es una cifra increíblemente alta Le pregunto más adelante, Ministra, sobre el ritmo Pero antes quiero volver al diputado La Torre Porque lo señaló ayer la interpelación Pero lo sostiene en el día de hoy Incluso señalando que va a acudir el jueves Con los papeles a Contraloría Porque los 100.000 subsidios no se han entregado Una cuestión semántica, nos preguntamos Pero de todas maneras, él quiso demostrarlo anoche En una entrevista con nosotros De esta forma Y lo señaló así Yo entiendo que ayer A la señora Natalie Andrea Gilmore y Rivarra Le entregaron formalmente un subsidio Ese fue el espectáculo Pero este documento extraído del RUCAM Que es un registro Donde tiene que tener una aprobación El subsidio para que efectivamente Se transforme en tal Esta señora aparece En estado de proyecto O sea Aquí tengo un caso Que es el 100.000 Que fue entregado Sin que el subsidio exista Probablemente tal O sea Se hizo un show Ahí está entonces El diputado Insiste Le están pasando gato por libre Presidente Dice Mire, yo encuentro No quiero volver Sobre el diputado A la torre Porque quiero dar vuelta la hoja Quiero mirar hacia adelante Y por eso que le quiero contar Que el subsidio 100.000 Se le entregó A la señora Natalie Absolutamente correcta Yo firmé la resolución La resolución es el último paso Para asignar el subsidio Y aquí la tengo Esta es la resolución Filmada por mí Con fecha 15 de diciembre Pero Yo quedé muy preocupada Por la señora Natalie Porque usted se imagina Que la señora Natalie Ha visto Por la televisión De que cuando yo voy A entregarle Un subsidio Con el presidente Yo Se diga públicamente De que ese subsidio Era de mentira Era un papelito Que era un papelito Y que yo engañé Al presidente Entonces Muy preocupada Yo llamé a la señora Natalie Hoy día Le dije La señora Natalie Disculpe que la moleste Pero quiero saber Cómo está usted Y quiero darle tranquilidad Y me dijo Yo estoy muy bien Le dije Ah, bueno Me alegro Le dije No sé si usted fue informada Sí Me dijo Tengo una información completa Lo vi anoche En la televisión Le dije Quiero darle tranquilidad Que su subsidio Está absolutamente correcto Y me dijo Ministra No se preocupe Porque tengo la certeza Porque mi casa Ya está Haciendo la obra Para la construcción Ya se está Empezando a construir Ya se está Empezando a construir Si nosotros Con el presidente Pusimos la primera piedra Y estas son casas Industrializadas Por lo tanto Se está empezando A salir radia Una vez que se hace El radia La instalación De la casa Son 10 días Ahora Este es un caso El diputado señala Más de 10 mil O por lo menos 10 mil comprobables A ver Él habló Que esto Era un engaño Que este subsidio Era un engaño Que yo había mentido Al presidente Aquí está el subsidio La señora Natalia Hoy día Me dijo Estoy tranquila Porque mi casa Se está haciendo el radia Y además Quiero decirle a la ministra Que confío en usted Tal cual Ahora Para todos los casos ¿Están pronto Entre que se recibe el subsidio Y comienza la construcción O el arreglo En el caso determinado? Lo que pasa es que hay Cinco tipos de damnificados Uno Son los edificios Que hay que demoler Que eso es bastante más largo Después están Estas casas En sitio residente Que es el lugar Donde se cayó la casa En que le construimos Una misma casa La construcción de la casa Es muy rápida Porque es industrializada El tema Es la habilitación Del terreno Es muy lento Porque cada casa Se cayó en un terreno Y cada terreno Es distinto al otro Y la casa En un lado Está ubicada En una esquina En otra parte En otra Entonces tiene que ir Un técnico Y ver Donde va a quedar La casa Dentro del terreno Y la habilitación De agua Y alcantarillado Entonces La parte lenta Del proceso Está en encontrar La habilitación El tema técnico El costo Una vez que sabemos El costo Porque todos los costos De distintos sitios Pueden ser distintos Nosotros otorgamos El subsidio Y por lo tanto Una vez Ya hecha la habilitación La construcción Dura 10 días Ministro Tenemos que hacer Una pausa comercial Le dejo planteada Una pregunta ¿Qué pasa con las 150.000 familias Que se acusa También quedaron Fuente Fuera De ser seleccionables Se dice que se discrimina La clase media ¿Lo contestamos A la vuelta de comerciales? ¿Qué pasa con las